De entre todas las criaturas no muertas que han surgido a través de la historia por medio de los mitos y leyendas de diferentes culturas, esta es sin duda una que eclipsa o iguala la existencia de los vampiros, que son considerados unos de los más fuertes dentro de esta raza, junto con los liches, el draur pertenece a la mitología nórdica, su nombre significa aquel que camina de nuevo o aquel que camina después de la muerte, es una criatura que va en contra de toda regla natural, se clasifica dentro de los no muertos, pero es muy diferente a todos aquellos que la gente conoce, esos seres tienen dos clasificaciones, aquellos que pertenecen o murieron en la tierra y aquellos que pertenecen o murieron en el agua, según esa clasificación esas entidades no pueden salir de dicho elemento, o sea, no pueden desprenderse de estas extensiones o limitaciones, los draurs habitan y resguardan los tesoros y tumbas de los guerreros vikingos famosos o poderosos que cayeron en batalla o con gran honor, algunos dicen que son realmente espíritus malignos que poseyeron los cuerpos putrefactos de grandes guerreros, con el afán de obtener sus riquezas y alimentarse de la vida impregnada de toda criatura, su apariencia puede variar pero por lo general se les describe como muertos vivientes en estado de descomposición, poseen una piel gris o azulada, en algunas historias cuentan que sus ojos son como el fuego azul, sus huesos negros como la noche o grises como la plata, pero casi siempre se dice que los acompaña una bruma extraña, los que se han aventurado a tocarla expresan que es miasma, afortunadamente no son muy comunes, por el contrario son escasos dado a su gran rareza y poder, cuentan con una alta gama de habilidades que son las siguientes, por un lado tienen una fuerza sobrehumana, tanto es así que pueden partir por la mitad a una persona adulta fácilmente, llegan a modificar su tamaño a voluntad, se ha llegado a contar que pueden alcanzar la altura de un árbol, son acompañados siempre de un hedor de putrefacción, que es capaz de provocar enfermedades y acelerar la infección de las heridas, es poseedor de un gran peso por lo cual no puede ser sometido, arrojado o empujado de alguna forma, pueden convertirse en humo y traspasar las piedras así como las paredes, se cree que es gracias a esto que pueden salir de sus tumbas sin problemas y esquivar los golpes mortales, tienen la capacidad de transformarse en animales, pero estos tendrían una apariencia desagradable, como si se estuvieran pudiendo, llegan a interferir con los sueños de los vivos y maldecir a sus víctimas mediante ellos, con solo su mirada llegan a congelar los movimientos de los vivos, pueden llegar a oscurecer el ambiente a pesar de haber sol, por lo cual esta no es una de sus debilidades, los draugs matan a sus víctimas de varias formas posibles, desde comérselos vivos hasta la mutilación o aplastamiento, no obstante casi siempre beben la sangre de sus enemigos y cuelgan sus cuerpos alrededor de sus hogares, como advertencia a los intrusos y a la vez para glorificarse a sí mismos, no se sabe bien como se crea uno de esos seres pero hay tres teorías, la primera teoría sugiere que surgen de una maldición perteneciente a una rama familiar o a una marca de sangre específica, destinado a perseguir a toda su descendencia hasta que ya no quede ninguno con vida, la segunda es cuando un draugr asesina a alguien pero en lugar de destrozar su cuerpo este lo resguarda y lo deja intacto, se dice que hace esto porque lo ha reconocido como un guerrero digno, al final no se sabe muy bien si practica un ritual o bien llama a otro espíritu para que posea el cuerpo, sea cual sea la opción al día siguiente revivirá de su muerte transformándose en un draugr. Y la tercera teoría sería la siguiente, que cuando un berserker no volvió a ser humano o bien no encontró muerte en batalla o por mano humana, éste seguirá viviendo para hacerse cada vez más fuerte, llegando al punto de vencer a la misma muerte, dejándolo sin la capacidad de morir hasta que alguien sea capaz de derrotarlo. Estos seres por sí solos son casi indestructibles, pero poseen una debilidad que es el fuego, independientemente de ella pueden llegar a ser derrotados con objetos sagrados, pero nada de eso servirá a no ser que aquel que los rete a un combate sea un héroe o se le haya reconocido como uno, ya que ese ser no puede llegar a ser vencido por cualquiera. Espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós.